¿Acaso Toni Costa ya se resignó? ¿Quién o la esperanza era lo último que se perdía? Han pasado ya varios días desde que Ada Mari López, a través de redes sociales, anunciara su separación y la de su ex prometido Toni Costa. Pero a pesar de que la conductora Boricua se había mostrado bastante convencida de esta ruptura, este no había sido el caso para el famoso coreógrafo. Tristemente, en esta ocasión todo parece indicar que las esperanzas de volver a retomar esa relación. Entre ambos llegaron a su fin, ya que en su perfil de Instagram, el bailarín español sacó por completo a Ada Mari López de esta red social. ¿De plano nosotros también deberíamos de dejar atrás esas esperanzas de volver a verlos juntos? Después de que Ada Mari diera a conocer su separación de Toni y que salieran a la luz mil y un rumores acerca de la orientación de Toni Costa, una fotografía nos deja con la boca abierta. Y de inmediato, miles y miles de fanáticos de la pareja reaccionaron. Toni Costa subió a través de su cuenta de Instagram una fotografía donde le desea a sus seguidores que tengan un buen día, enviándole bendiciones a todos y cada uno de ellos. En esta foto como descripción, Toni escribió, Feliz martes y que Dios los bendiga. Obviamente todos los fanáticos de Toni, al igual que de Ada Mari, empezaron a contestarle en esta fotografía. Pero lo que más llamó la atención fue su foto de perfil. Toni Costa quitó de forma definitiva a Ada Mari López. Vale la pena recordar que desde que Ada Mari y Toni anunciaron su separación, únicamente Ada Mari estaba 100% convencida de que ellos ya no volverían a retomar la relación. Pero este no había sido el caso para Toni, ya que en su comunicado publicado a través de sus redes sociales, él decía que harían todo lo posible para poder reanimar las llamas del amor. Este romance duró alrededor de 10 años, precisamente cuando Ada Mari se encontraba muy triste por su divorcio, pero principalmente por su enfermedad terminal, Toni Costa llegó a su vida. En su anterior foto de perfil, Toni Costa aparecía, por supuesto, junto con su hija Alaya, en compañía de Ada Mari López, todos unidos como una gran familia. Hasta estos momentos, Toni Costa todavía mantenía esa fotografía, al igual que mantenía la esperanza de regresar con su amada mujer, con quien estaba a punto de casarse. Lo que nos dejó con el ojo cuadrado fue que Toni Costa quitó esa fotografía, y únicamente dejó una foto de Toni junto con Alaya. ¿Dónde quedó Ada Mari? Probablemente a Toni Costa ya le cayó el 20 de que de plano no habrá reconciliación. Mientras tanto, a través de sus cuentas oficiales, Toni también nos ha demostrado que ha tratado de seguir adelante con su vida. Parece ser que el también coreógrafo ahora se enfocará 100% en su trabajo. Este fue El Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.